¿Dónde más grandes jaripeos si no en el lienzo charro la guadalupana? De Apaseo el grande Guanajuato. Se levanta la polvadera con las cornamentas más peligrosas del jaripeo del aso. ¡Ah, jaripeyazo! Cinco ganaderías. Mónico Bocanegra nos manda la imponencia de su toro. Hijo del retén y el ojo de vidrio. Don Luis Martínez con el rancho Las Faenas Drabas. Fuelta rancherito, avionetita y zapatista. En Pichinelas Guanajuato Chavalemos juega con el orgullo y el inocente. La satánica de San Lorenzo juega con el líder de la manada. En fin, jaripe y tabasco. Ganadería la Michoacana panada que se queda atrás suelta el suspiro de rey. Cuernos chuecos y recuerdo. Ganadería casas viejas suelta su ligerísimo león de la sierra y el alcatraz. ¡Ja, ja, y qué jugada! Pero a caballo se presentan puros charros entrones. Los atrevidos de los juez querétano, los del tatuayo de la estancia y los del arre de Michinetes. En las montas el zorrito de Providencia se anima el ángel de la amistad. Con los unes de banda medalla de la familia. ¡La medalla! Los precios son bien populares. Domingo 24 de agosto. Lienzo Charro, la Guadalupana de Apaseo, el grande Guanajuato.